JUEGO CON STACHE JUEGO CON STACHE JUEGO CON STACHE TANQUILO YA CÁMATE MISER HILE TRANSPIRANDO MEGAMAN 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 TRANQUILO YA SOY EL HOMBRE DEL START PERO CON SOY UN XBOX RECUPERO MI ESPADA VETE A LA VERGA VETE A LA VERGA A HUEVO TE PERSIGUIO TE PERSIGUIO YO ME QUEDO CON LA ESPADA OTRA VEZ LULULULULULU EL DUELO DE LA ESPADA UNA ESPADA PARA CONTROLAR A LOSOTROS IJA QUE PEGOTA A HUEVO PUTO A HUEVO JAMAS PODERÁS VENCERME ES DEL INFIERNO A HUEVO A HUEVO A HUEVO QUERIAS ESO QUERIAS ESO QUERIAS ESO EN VERDAD LO QUERIAS DIME SI EN VERDAD LO QUERIAS PORQUE SI NO LO QUERIAS NO HAY PEDO WEA SI NO LO QUIERES NO HAY PEDO WEA SI NO LO QUIERES NO HAY PEDO WEA NO FUERA DE CURAS NO YA YA TE ACEPTO COMO ERES COMO EL PSICÓPATA MANIACO QUE ERES TENGO 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 PROBLEMAS HE DESCUBIERTO PARTES DE MI MEJOR AMIGO LAS CUALES NO QUERÍA SABER HUEVO PUTA DEJA ESA PUTA ESPADA DEJALA YA A LA VERGA YO QUERÍA NO QUERÍA ESTAR A FLER TUDO BIEN Y VOY A DEJAR EL REFLECY VERGA NO QUERÍA HACER ESO AH QUE BUENO QUE LO HICISTE AH YO QUERÍA ESA ARMA QUE PEDO CON EL HOMBRE INVISIBLE TENGO UN DUPLE GANGAR AQUÍ AH THE INVISIBLE MAN AH LA DONA MIERDA LA CONCHA DE LORAX LA PUTA CONCHA DE LORAX YOU KNOW WHAT LORAX IS ES UNA CRIATURA ASI QUE SE TIRA PEOS VUELA TIRADONSE PEOS ESO ES LO QUE ENTENDÍ EN LA PELÍCULA QUE VUELA TIRADONSE PEOS PORQUE CHA EN SERIO WEY ASI VUELA SE VUELA TIRA PEOS CHINGON FART JOKE FART JOKE YA I'M OUT I'M OUT QUE QUEDO CAGRO NO TODO BIEN TODO BIEN AHÍ VA EL CHA AHÍ VA EL CHA AHÍ VA EL CHA SI NO DICE CHA ARRIBA OH MAMÓN DEBERÍES DEBERÍES FINTEARTE DICIENDO CHA TAMBIÉN EN ELRADARTE FINTEA PUEDE USAR LA ESPINOZA PAES ES LA SNIPER PATROCINA POR EL FINAL PAZ WEY NO PAZ ME VALE VERGA YA NO SE DE DE ESA CAMADRE DEL ARTISTA ESE ES UN CANTANTO ME MAGINO O ALBRE SI NO ES UNA ESPECIE DE SEX SÍMBOL WEY ANTE LAS NAQUITAS NAQUITAS TE MATASTE SOLO BRAVO CHA BRAVO BRAVO UN APLAUSO PARA EL BRAVO Hijo de puta madre te encanta cogerte el cadáver la necrofilia es parte de una vida sana en el halo claro verga verga se me olvidó a la verga creí que estaba muerto La concha de tu Lorax Madre we Sabes que tu madre es un Lorax No, no sabía cha, gracias por recordarme Pumeleo Voy a recargar esta flare Ay ¿Dónde está el cha? Ah, ya te vi Esto es tan tenso Ambos concentrados en el juego Para la gente que se esté preguntando ¿Por qué estamos jugando este y no el 3? Es porque es el que tengo Así que cállense A huevo puto, a huevo ¿Sabes que yo como Tres veces más puto Me vale verga Me vale verga Ella Hijo de tu puta, wey Todo es culpa del pinche Lorax, wey Del Lorax Peos Animales Vete a la verga, Twinkie Yo te quiero, cha Es como que te nació el alma, cha Fue como que Pero es que Vete a la verga, Twinkie Vete a la verga Te odio tecnología Te odio Imagínate al, no sé Al Master Chief acá Enfrente a una computadora En el Facebook acá En el Facebook acá De que Estados Pum Tratando de primir botones acá Pero solo sabe golpear Es que Chief Deja de hacer eso No, no puedo Cortana No tengo dedos No sirven mis dedos Solo puedo dar putazos Y disparar Verga Tengo dedos torpes Tengo dedos torpes Tratando de comer una hamburguesa O algo así Ah, sí En la pantalla En el ¿Cómo se nos toma en el casco? Acá se queda estrellado No sé Me da risa la idea De pensar nomás ¿Qué estarán haciendo Mientras no están haciendo Algo importante? ¡La verga puto! Madafaga A distancia Ya no se estaba Perreando El aire Ay, necesito que curarme Si ves que Abajo de la barra Está azul Hay una segunda barra No, no veo Pues hay una segunda barra Unos como O raya Como que no es continua Es punteada Y Esa segunda raya Es como que Estuvia real Estuvia real Exactamente ¡A la verga! Su puta, wey Ah, Twinkie, Twinkie, Twinkie Twinkie, no mames, wey Traece una espada Espérate, cabrón Espérate No me acuerdo Como ninja Con la espada Ah, apuntas con Sí Vapule Sí, nada más es eso Hay que aimear Sí, se pone como que en roja Y es todo Y ya ¿Todo bien? Sí, creo que sí Creo que sí No, Twinkie, todavía no, wey Te estoy viendo nomás, wey No te estoy perdiendo de vista Es todo lo que estoy haciendo ¿Dónde chingados estás ahora? Ah ¡Radar del dragón! ¡Vete a la verga! ¡Cocktemo y sí! Dijo que... Que botana Digo... Digo que... Digo que... Te va a perder el culo Fuck off ¡Sniper! ¡Sniper! ¡Ah! Ah, ya me doy por vencido Por eso estábamos jugando el otro Porque esto se va a estar muy one-sided Hoy sí, hoy sí Oh no Hell no Hell no Hey, hello Ah Ay, le estoy dando a mi... A mi holograma Me estoy chingando a mi holograma Ah, esa eres tú Bueno, voy a hacer el Assassin's Creed Y voy a... Voy a hacer un poco de... ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Qué verga! Yo también me apulié, wey Pero también no es una escopeta, wey Ah, tu escopeta esta Y me apulié ¡Aga! 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 ¡Vete a la verga! Ok Voy a usar un arma diferente Vamos a usar un arma... ¡Ah! Yo quería esa arma Pues, ponte las pilas Las doble A Las D Las nueve voltios ¿Cuál te gustan? Me gustan las doble A ¿Las doble A? ¿Se recuerdan a doble U? Doble U y Yandel Ellos lo saben Tengo la Mega Man Mega Man Mega Man Mega Man Ahora Yo quiero ser a Lo Maxi De todos el mejor El mejor Y en cada montaña Encontramos A visar Juntos Ahora y siempre ¡Uh! ¡Aaah! 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 Mira Soy Navi Ah, puta madre Ahorita que te vea Vas a ver a Navi Ah, la verga Se quedó sin balas Esta cosa Se... ¡Qué pedo! Pinche arma rara Se sobrecalienta, man Sí, pero si la dejas cargando Agado ¡Aah! ¿Qué pedo? ¿Qué hace ahí la lanzagranadas? ¿Qué chila? Me encanta esta arma Se me hace tan chévere ¡Hosimín! ¡Hosimín! ¡Hoshi, Hoshimín! ¡Hosimín! ¡Hosimín! ¡Veerga ¡Puta! ya creo que esto se está volviendo muy real sí 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 dónde estás cabrón dónde estás no sé dónde estás pero te haré y te mataré de veras de veras que nunca hice esa película taken no sé dónde estás pero cuando te haya te encontraré y te mataré y yo no no te queme a la verdad dónde estás dónde estás dónde estás a la virga ahí sigues aquí ¡Anda, puto! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Puta! ¡Ah! ¡Mi espíritu! ¿Qué es esto? No sé ¿Tú? Oprimiendo botones raros Como siempre Mierda, ¿dónde nos morimos? Quiero recuperar mis armas No sé Yo vivo el momento ¿Qué te crees? ¿Grupo religioso? YOLO No sé ¿Grupo religioso en el que te dicen? ¡Ah, vive el momento! ¡Ay, no! Y no le acuerdes a nadie Lo que pasó aquí, güey Porque si no Estás excluido del clan Sí Del clan Trevi Andrade ¡Verga, puto! ¡Dralalala! ¡Revenja! ¡Nyee! ¡I'm gonna catch you! ¿Te crees, güey? ¡Stalker! ¿Yo te acabo de ver? ¿O fue mi imaginación? ¿Fue una ilusión o mi imaginación? Tal vez tengo lograda No seas mamón Tal vez Tengas problemas mentales Fuck you ¡Ya! ¡Pus! ¡Te como struggled! ¡N ∈de de Dios! ¡Tienpito! Estoy en confianza que... ¡Sí! ¡¡Demé el sí! ¡Aaau! ¡De la mierda! ¡Carajo! ¡Fusa! 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 Me sudó todo, cabrón. ¿Todo? Ay, no, qué asco. Son las partes de las que nos quieres saber, güey. De los innombrables. ¡El innombrable! Bueno, así concluye entonces esta pequeña retilla, esta pequeña sesión de Halo. ¿Risha? ¿Risha? ¿Risha, Risha? ¿Risha? Luego estaremos jugando... Luego estaremos jugando más con el 360, otros jueguitos, otros... Tal vez más Halo, tal vez, sí, solo tal vez. Solo tal vez, solo, solo tal vez. Solo tal vez. Cuando me ponga más pesado y por fin te puedo armar la red. Todo bien. Entonces, hasta el siguiente... Juegos como Satcho. Juegos como Satcho.